Hola, hola, ¿cómo están? Soy Seyes Fuentes, seguimos en nuestra travesía grabando Chiapas. El día de hoy estamos en el parque del Arcotete, es un parque que igual tiene actividades como viajes en lancha, paseos en lancha, tirolesa, también tiene unas grutas, pero el principal como que atracción turística es el arco que se forma. Y el día de hoy nos vamos a dar la tarea de llegar al Arco de Piedra, que es un lugar bastante interesante y místico también, tiene una historia de fondo que cuentan aquí los nativos. Y pues esperemos que sea un recorrido bastante agradable para ustedes. La recomendación de siempre de estos lugares es que son los caminos donde siempre se desciende o se asciende, y por lo general los caminos pues son de piedra o de lodo, entonces hay que tener el calzado adecuado, los zapatos adecuados, ya sean botas o tenis deportivos, para que no tengan ningún tipo de accidente. Por estas fechas de diciembre suele llover, no sé si todo el año sea realmente así o si sean temporadas, pero tienen que tener eso en consideración, que si no traen el calzado adecuado o si no tienen el cuidado adecuado pueden caer. En mi espalda está el arcotecho, esta formación de piedra que se generó a través de miles de millones de años por la erosión y también por la lluvia. Ahí está el servicio de tirolesa. Es un lugar bastante interesante, además de que es súper familiar, aquí hay lugares como restaurantes, incluso hay cabañas para que se queden a dormir, rentan las palapas en 100 pesos y pues sinceramente te ofrecen todo un día de experiencia, de experiencia tipo aventurera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si son unos apasionados de la comida como yo, este lugar no los va a decepcionar porque obviamente tiene su propio restaurante, que es como de temática de una cabaña.